La posición de la prensa Que me demanden, ni siquiera que me metan presa ¿Qué más? Y esto ha sido una muerte súbita para mí Es una madre, una madre es entendible esa clase de comentarios Pero ella asegura que viene mañana, 9 de la mañana con Paolo Para traer pruebas de lo que está firmando Lo cual ya complica extremos Yo creo que el grupo no se puede ver complicado Estamos tristísimos por lo de Paolo Pero la distancia Pero el grupo no se puede contaminar Bueno, pero hay redes sociales Están enterados todos Pero hay un trabajo de Areca muy importante Como líder de todo este equipo Para que esto pueda mantenerse al margen En lo posible Justamente a ver qué dicen los jugadores